Me llamo Juan Manuel Hurtado, aunque por Juan Manuel me conoce casi ni en mi casa, me dicen Piti. Y entreno a nivel profesional habitualmente, actualmente entreno minibásquet en tres cantos. Y me dedico a analizar partidos en televisión, como sabéis algunos, y me gusta mucho el baloncesto. Antes de meternos un poco en la introducción de las charlas, quería hacer una pequeña reflexión de por qué estamos aquí. Por qué estamos un domingo por la mañana a las 10, pasando un poquito de frío. Bueno, pues vosotros estáis por distintas motivaciones. Yo estoy porque me gusta mucho el baloncesto y me gusta todo el baloncesto. Normalmente, los entrenadores españoles nos dedicamos a entrenar cantera. Si tenemos la oportunidad, nos llega la oportunidad de entrenar un senior. Si tenemos más oportunidad, nos metemos de ayudante a un equipo semiprofesional. Si nos va bien, llegamos a un equipo profesional. Pero aprendemos y mamamos baloncesto que se llama FIBA. Normal FIBA, jugadores FIBA, jugadores nacionales. Aunque ahora ya hay mucha diversidad con la globalización de poder entrenar o jugar al lado de chicos que puedan tener procedencia africana, o procedencia balcánica, o sudamericana. Los que llevamos más tiempo entrenando solo tenían chicos españoles con unas características físicas que condicionan el juego de una forma. Cuando utilizamos el verbo condicionar o cuando lo utilizo, no quiero utilizarlo de una forma negativa, sino que el jugador español ha tenido unas características que han ido mejorando físicamente en los últimos 20 años por alimentación, por la mejora del juego que tiene que ver con la pasión del mismo jugador y la pasión de los entrenadores que hemos tenido y cómo nos hemos empujado los unos a los otros por la misma competencia de ir mejorando. Y bueno, son un montón de factores. Eso digamos que es una base, una introducción para explicar un poquito lo que quiero hablar de esta charla. Cuando me llamó la federación, cuando me llamó Jorge, me pedía la conversión del escolta en base. Bueno, pues yo quiero decir lo siguiente. Que tenemos un baloncesto en la cabeza. Yo el primero, unos arquetipos. El base es así, el escolta es así. Y sobre eso vamos a empezar a trabajar. Pero sí quiero decir de principio, creyendo en lo que yo creo o en lo que yo he ido viendo durante muchos años, los que no éramos muy buenos jugando a baloncesto, pues nos tocaba en esa época de finales de los 80, a principios de los 90, que nos dijera el coordinador o el entrenador de los mayores o el cura de turno, nos decía tú pásate ya a ser entrenador. Entonces nos ha tocado ver baloncesto desde muy pequeños pensando como entrenadores, ¿no? Y pensando cómo es el base y cómo es el escolta. Ahora, yo lo que le pido al entrenador en todos los clínicos que me toca dar es o tenemos nosotros la mente abierta o estamos perdidos. ¿Por qué? Porque nosotros no inventamos el baloncesto. El baloncesto lo inventa siempre o lo desarrolla el juego. Y nosotros somos personas que acompañamos a jugadores en su evolución. Muchas veces el éxito está en no parar esa evolución, en no ser una carga, en no ser un stop, en no perjudicar. Y ya es bastante, o sea, ya es un éxito, como digo. Y ya si soy capaz de, en ese acompañamiento, ayudar. Hay gente que dice que ayudar es un verbo un poco soberbio. Porque parece que yo te ayudo y soy yo el que te llevo, ¿no? Pero bueno, yo también creo todavía mucho en nuestro oficio, nuestra profesión, en nuestro puesto en el juego, ¿no? Y creo que podemos ayudar siempre sabiendo cuál es nuestro papel. Nuestro papel no es ni muy pequeño ni muy grande. Nuestro papel es el que es, el de entrenador, y tenemos unos márgenes de actuación. Pero, como digo, os pido que estéis abiertos en todo vuestro camino como entrenadores a la evolución del juego. ¿Qué dice la evolución del juego sobre lo que traemos hoy? Pues dice lo siguiente, que las posiciones de base y escolta, cada día más, se van a ver difuminadas. Para tener manejadores, manejadores de balón, manejadores de juego, gente que sube la pelota, gente que crea. Que crea juego para los compañeros, para sí mismos, para el equipo, para ganar, ¿vale? Bien, si os pregunto, estáis un poco lejos, pero si alguno tiene buena voz y quiere contestar, yo lo agradezco. ¿Qué características creéis que tiene que tener el uno, el base? ¿Cuál es la primera que os sale? El bote, perdón, manejo de balón, la compro, por supuesto, otra más. Vamos a hablar de características técnicas. Manejo de balón, buen pasador, la compro, vamos a meter un par de ellas más, a ver si somos capaces. ¿Qué jodido es pensar a primera hora? Por ahí me dicen, el tiro, bien, pero organizador, bien, organizador, yo lo pasaría a una característica no técnica, sino más táctica. La compro, pero en el siguiente apartado. Una más técnica, hemos dicho manejo, hemos dicho el pase, hemos dicho el tiro. Bueno, si no sabe ninguna más. Nos pasamos a características tácticas, organizar el juego, que es, bueno, es un contenedor, ¿no? Organizar el juego es un poco todo, pero es cierto. Para mí, el base tiene que tener, bueno, pues unas cualidades de transmisión, de transmisión de lo que quiere el entrenador o de transmisión de lo que necesita el juego. Porque muchas veces queremos que el base transmita lo que nosotros queremos poner en liza y por qué obligatoriamente nosotros estamos leyendo bien lo que está pasando en la cancha. Yo creo que más que transmisión debería ser, o sea, más que transmisión de los conceptos del entrenador, transmisión de lo que necesita el juego. Pero también el base se puede equivocar en lo que le transmite al resto de jugadores. Muchas veces decimos, no sé si me lo compráis, que el base tiene que ser inteligente. ¿Qué es ser inteligente? Yo he conocido muchos jugadores, incluso jugadores de altísimo nivel, que por supuesto, no voy a nombrar, que hemos dicho, joder, qué listo el tío, ¿no? Pero luego, fuera de la cancha, tú no ves que haya una conversación, a veces dudas que haya vida humana ahí, ¿no? Yo creo que utilizamos, o sea, el lenguaje, el castellano que es tan rico, hay veces que queremos decir otra cosa. Gente que sienta el juego, un tipo que sienta el juego, no sé, ahí nos meteríamos un poco en... Voy a utilizar un ejemplo que no me haga pagar precios. Vlado Divac, no es un base, era un pivot yugoslavo muy, muy bueno. Muy buen pasador, buen tirador, un jugador que a mí me encantaba. Ahora, está en un puesto de general manager de una franquicia NBA en Sacramento y en todos los rankings está muy abajo. Entonces, en la cancha era muy inteligente según la nomenclatura esta de inteligencia. Era casi un base de 2-10. Pero no parece que sea muy inteligente en otro sitio, ¿no? Yo creo que él sentía muy bien el juego. Y muchas veces cuando le decimos a los jugadores, piensa, 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 yo creo que nos equivocamos. Yo creo que ellos tienen que sentir el juego. ¿Y cómo lo sienten? Pues desarrollando automatismo, leyendo un poco lo que pasa, pero sobre todo sintiéndolo. Porque es que no te da tiempo a pensar. Es que el juego cada vez es más rápido y no te da tiempo a pensar. Entonces, para mí sería, más que ser inteligente, el base tiene que ser alguien que sienta el juego incluso más que los compañeros. Bien, hemos metido unas características muy genéricas, muy genéricas de manejo de balón, que sería la primera, de pase, de tiro. Pero, ¿qué pasa si el base no tiene tiro? Es un base que le pasan los bloqueos por detrás, es un base que tiene dificultades de amenaza de tiro. ¿Qué le pedimos al base entonces? ¿Perdón? Que penetre, que sea buen penetrador. Sobre todo, para mí, que sea buen penetrador y que la visión de juego en el pase sea mucho mejor. O sea que, bueno, pues si hablamos muchas veces y está el famoso debate nacional, maniqueo, sobre Ricky Rubio, este tío no la mete. Está en NBA, lleva una carrera de seis o siete temporadas, para mí muy buena. ¿Por qué? Porque en otras facetas del juego es excelente. Hay gente que le molesta mucho el jugador que no mete. O sea que el juego, y como entrenadores lo tenéis que sentir, los que venís de ser jugadores, los que venís de ser aficionados, los que venís de ser, bueno, otras funciones, árbitros o lo que sea, como entrenadores tenéis que valorar todas las facetas del juego. Por ejemplo, todos queremos, no sé, a Michael Jordan en nuestro equipo, ¿no? A Curry. Pero entrenamos al Evin Zeta del equipo de Jaraiz de la Vera. Entonces no tenemos a Curry, no tenemos a Michael Jordan, tenemos un niño que entra muy bien, la pasa correctamente y no mete de fuera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar, ¿no? Otra cosa es si pensamos en equipos de rendimiento. Yo siempre saco a colación algo que le escuché a Ricard Casas, un entrenador catalán, teóricamente muy completo, que decía que cuando estamos ya en rendimiento, cadete, junior de canteras de altas, un jugador que mete mucho de fuera, ¿qué hacemos con él? Lo completamos con todo lo demás, un jugador que ya tiene 17, 18, 19 años y que está ahí, a ver si puede estar en el primer equipo, es un tirador de 7 o de 8 y un manejador de 5 en escala. ¿Qué hacemos? ¿Le manejamos el manejo del balón? ¿Le mejoramos el manejo para que llegue a un 6 y no dedicamos tiempo al tiro? ¿O preferimos un tirador de 9? Es muy difícil, por ejemplo, es muy difícil decidir eso porque las evoluciones de los jugadores nos sorprenden. ¿Quién nos hubiera dicho que Pierre Oriola, que hace 3 años, 3 temporadas, 4 temporadas, estaba en Levoro, no había ido más que a la selección junior, no fue nunca a la selección infantil, a la cadete, nunca fue a nadie importante y de repente lo ves ahí, ¿no? Las evoluciones de los jugadores, gracias al cielo, no las podemos medir, no las podemos medir. Pero Pierre Oriola es un gran ejemplo de jugador que nos hace sentir que los entrenadores tenemos algo que aportar. ¿Por qué tenemos algo que aportar? Porque cuando nos llega un niño que ya es Alevín y de repente, no es que se lo quiere llevar el Real Madrid, y esto pasa mucho aquí en esta comunidad, se lo quiere llevar el preinfantil de estudiante, el de Fuenlabrada, ya se va y tal y cual, y de repente, es que el equipo que me queda, el equipo sin este ya no es nadie, ¿no? Ese niño va a llegar en junior, en senior, no sabemos, ese niño tiene 12, 13 años. ¿El resto de niños puede ser mejor que el niño que se va? Claro que sí, nosotros tenemos que creer en lo que tenemos, ¿no? Y la evolución es muy importante, por eso esta charla, este concepto de la evolución o conversión, mejor dicho, de escolta base, pues tiene mucho que decir, ¿no? Voy a hacer un poquito de historia, ¿vale? Voy a poner, hay ejemplos muy, muy claros, antes de meternos un poco en ejercicios con los jugadores que tenemos, quiero poneros algunos ejemplos, ¿no? Pero antes de los ejemplos, quiero hablar de las causas de la conversión, por qué se convierten los escoltas en base. Yo encuentro tres causas normales. La primera es natural. La natural es que el mismo jugador, el juego le lleve a decir, bueno, mi entrenador no hace que yo suba la pelota, pero yo... Todo esto es, digamos, un diálogo ficticio, porque el jugador no piensa en eso, el jugador siente el juego. Pero cuando hay dificultades para subirla, yo la subo. Y cuando mi compañero que es base tiene problemas y no la quiere, pues yo la quiero y yo la subo, ¿vale? Eso sería una causa natural, ¿no? Y prácticamente se establece natural, como con una naturalidad, pues que el base es este otro y no aquel que creíamos que era el base. Ese será el segundo base, el tercer base o pasará a ser escolta, no sabemos, ¿no? En un principio, yo creo que en eso sí hemos mejorado mucho. Antes era, pues bueno, un poco por estatura, un tema físico. Ahora tiene que ver un poco con las cualidades de cada uno, ¿no? De hecho, ahora que me toca entrenar en Benjamines, ahí en Tres Cantos, yo lo veo en otros equipos, ¿no? Evidentemente, el que sube la pelota es el que maneja mejor la pelota, ¿no? Y no tiene que ver con la estatura, ¿no? El manejador es un poco el base. Entonces, antes de base es manejador. Lo que pasa es que en su día se establecieron unas posiciones y eso se nos ha quedado un poquito en la cabeza, ¿no? La primera es natural. La segunda sería una decisión técnica. No es que sea antinatural, pero es una decisión nuestra que viene a mover un poco lo que está pasando en el juego. Normalmente los entrenadores somos más intervencionistas que más globales, que se llama, ¿no? A nivel académico, globales, dejar un poco que el juego llegue al equipo, llegue al jugador, ¿no? Entonces, ¿cuándo hacemos que el escolda se convierta en base? Bueno, pues cuando creemos que tenemos un jugador un poco más alto pero que no tiene el arrojo, las ganas, pues somos nosotros los que le obligamos un poquito a tú tienes que subirla, tú tienes que hacerlo, tienes que coger el balón, tienes que pensar en los compañeros, tienes que posicionarlos. ¿Cómo se posicionan a los compañeros en la cancha? Yo creo que hay una primera y fundamental característica. No tiene que ver con la pizarra, no tiene que ver con lo táctico, tiene que ver con lo técnico. Los jugadores se chocan cuando son pequeños, las jugadoras se chocan en formación, en juego, en media pista. Bueno, en pista completa también puede pasar, pero en media pista, cuando queremos jugar estático, se chocan cuando miran abajo, cuando están pendientes del que viene a quitármela, cuando están pendientes del balón. Esa es la primera característica porque, como el baloncesto, y esto me gusta decirlo mucho en las retransmisiones, es un juego tan continuo que no puedes parcelar ataque, defensa. O sea, la táctica viene entroncada con la técnica. Entonces, el manejador que llega y está viendo lo que pasa, no se va a chocar. Si aquí hay alguien, no se va a chocar, va a decir, me voy a venir por aquí. Pero el que viene, porque sus cualidades físicas son de muy buenas piernas y de fuerza y valentía, el que no mira, al final no puede colocar a nadie, porque él va para adentro y cuando ya no puede, la saca o la tira por ahí. Y ese es el gran problema a la hora de pensar que un jugador puede cambiar de no manejador a manejador. Si queremos cambiar a un jugador a manejador o base, lo primero que tenemos que incidir es en el tema técnico, en el tema de no mirar la pelota, que es algo que diréis, joder, no me he venido a Arganda un domingo a las 10 de la mañana a que un tío me diga que no hay que mirar la pelota. Pues yo os digo que es lo primero. Y si no empezamos por ahí, no vais a tener manejadores, no vais a convertir a nadie en un manejador. Eso es fundamental. Ayer, esperando a ver mi partido, esperando a que nos dieran cancha con los peques, estaba jugando dos equipos junior. Un equipo perdida de 40, quedaban un segundo y medio, iban a perder de 40 o de 38. Pide tiempo muerto, el entrenador que va perdiendo, bien, legítimo, por supuesto, no seré yo el que critique eso. Y prepara, eran chicos de 15, 16 años, calculo. Quizá junior, aproximadamente. Y prepara una jugada de banda, bueno, pues con una situación de cortes, bloqueo ciego y colgarla. Para, en vez de perder de 40, perder de 38. Está bien, ¿eh? O sea, cuando nos queda un segundo y medio, nosotros tenemos que intentar que el equipo mejore. Está bien, pero yo pensaba que lo mismo lo hace, ¿eh? Porque yo no quiero meterme en lo que hace durante la semana porque no voy a los entrenamientos de este chico. Yo pensaba, digo, yo creo que es fundamental que estos chavales, para no perder de 40, quizá el margen que tiene la actuación contra un equipo mucho mejor es poder trabajar técnicamente y perder de 20 y no perder de 40 y sentirse cómodo. Que esa es nuestra función. Es que hay días que no podemos ganar, aunque nos revelemos contra nosotros mismos, nos revelemos contra todos. Aunque las generaciones van cambiando. A mí me dicen que soy un entrenador un poco gruñón, pero yo me revelo un poco porque creo que la rebeldía es una característica propia de nuestro oficio, de nuestra profesión. Cada uno tenemos el lenguaje gestual, cada uno tenemos la personalidad que tenemos. Pero me revelo y digo, creo que mi función es intentar que este equipo mejore un poco y perdamos de menos. ¿Cómo se puede perder jugadores de menos de 17 años? Pues tratando la técnica con muchísimo más respeto. Me gustaría que en los siguientes partidos que observarais de categorías inferiores, partidos minibásques, ¿cuántas veces se saca la pizarra? Yo lo veo en partidos benjamines de primer año. La pizarra, la pizarra. Los niños cuando ven una pizarra dicen, bueno, vale. Pero no se enteran. No se enteran porque todavía no saben manejarse en la pista. No saben colocarse, se chocan. Se miran la pelota. Entonces, en esa conversión forzada, forzada es una palabra un poco brusca, en esa conversión que pedimos los entrenadores a manejador, la técnica tiene que ser lo primerito. Y luego ya podremos hablar de muchas más cosas. Pero ellos tienen que ver en qué está pasando. Los que seáis padres, pensad en cuando vuestro hijo empieza a andar y empieza a mirar abajo. ¿Lo lleváis de la mano? ¿Por qué lo llevamos de la mano? Para que no se caiga y para que no se choque. Pues de eso se trata. Aprender a caminar con el balón en una cancha de baloncesto. Y hay jugadores que no lo consiguen en toda su carrera profesional, jugadores profesionales. Es ver lo que está pasando. Es entender lo que está pasando primero en base a la visión de juego. Y la visión de juego no es dar el pase perfecto. José Manuel Calderón, que es un base de altísimo nivel durante muchos años en la selección española, en la NBA, en el Basconia, no es un pasador imaginativo. No es un jugador. Claro, tú dirás, Joder, Piti me ha dicho esto y veo las asistencias que tiene en la NBA anualmente. Y bueno, este tío la pasa fenomenal. Calderón es un pedazo de jugador. Ha sido un pedazo de jugador a nivel de selecciones. De hecho, para mí, la mejor selección española de siempre, la del 2006, que queda campeona del mundo, José Manuel Calderón es el base titular. Es el uno titular de aquella selección. Pues yo creo que José Manuel Calderón es un pasador sólido, pero no es un pasador imaginativo ni es un pasador de altísimo nivel. Pero con eso no lo estoy haciendo de menos. Con eso lo estoy haciendo de más porque es algo que no lo tiene natural, como lo puede tener Sergio Rodríguez, como lo pueden tener pasadores, que es, no sé, por pensar en pasadores muy, muy buenos, Nicola Jokic, un pívot de Denver Nuggets que la pasa por la espalda, Mar Gasol es un gran pasador. Pues Calderón lo que ha hecho de su carrera es entender el juego, dar el pase correcto cada vez y tener un ratio de pérdidas de balón por asistencias altísimo. Y eso es una cualidad para un base enorme. Ser capaz de dar más asistencias en un porcentaje muy amplio que hay pérdidas de balón es un índice muy bueno. En categorías inferiores no lo podemos medir a no ser que tengamos un delegado fantástico, pero lo normal es que lo vayamos sintiendo porque esa estadística no la llevamos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay jugadores que no van a sentir el juego y no van a tener una visión de juego extraordinaria naturalmente porque hay cosas que es muy difícil entrenarlas, pero sí vais a ser capaces de decir, oye, mira, este es el pase correcto y este es el pase que tienes que dar y las decisiones correctas. Entonces, mejoraremos a jugadores y por eso pongo el caso de Calderón porque me parece un ejemplo extraordinario de alguien que iba a ser escolta por condiciones físicas porque este chico cuando tenía 18 años, 17, 16, era un misil, pero un misil, los que sois más jóvenes diréis, madre mía, pero si Calderón no puede moverse. Efectivamente, ahora no puede correr como corría antes. Pero a los 18 años, cuando lo tenía el Vasconia y lo cedía, lo cedió primero al Alicante, luego al Fuenla, bueno, pues los entrenadores mirábamos y decíamos, este chaval es muy explosivo, muy rápido, penetra excepcional, no mete de fuera porque no metía. O sea, viendo eso, pensamos, este va a jugar mejor de escolta, 1'90", que entonces era, pues bueno, una estatura, digamos que los últimos 16, 17 años y a 1'90 para un escolta es bajito, bueno, puede jugar de escolta perfectamente. Bueno, pues él no, él mejoró su visión de juego, su visión espacial, él mejoró muchísimo su tiro, muchísimo su tiro, no tanto el tiro después de bote, sino el tiro, lo que dicen los americanos, el recibir y tirar, el catch and shoot, y se convirtió en un base, pues de muchísimos años NBA, de muchísimas medallas con la selección española. no es una conversión pura porque no estaba claro de qué tenía que jugar, lo mismo que Juan Carlos Navarro lo querían poner de base, pero realmente era un escolta, es un poco lo contrario de lo que estamos diciendo, Calderón es un buen ejemplo, no el perfecto, digamos, sería, estábamos hablando de las decisiones técnicas, luego hay una tercera, más residual, que sería la causa obligada, nos ha pasado alguna vez, tenemos dos manejadores, y uno no viene, otro se lesiona, los dos se lesionan, uno se mete en falta, el otro, qué sé yo, y qué pasa, pues lo que nos pasa a los entrenadores, que somos, gestionamos personal, somos directores de recursos humanos, miramos al banquillo, ostras, no tengo bases, y a quién pongo, ¿no? Bueno, pues eso lo tenemos que traer pensado de casa, digamos, y lo tenemos que traer pensado a los entrenamientos, quién haría ese rol, y aquí me viene un ejemplo, que es Moncho Fernández, el entrenador de Obradoiro, que siempre, cuando, ahora ya las plantillas en Euroliga son muy largas, por ejemplo, son 15 jugadores, 14, 13, y hay muchos jugadores, pero ha habido una época, más o menos, que yo recuerdo, desde que yo tengo uso de razón como entrenador, hasta hace cinco años, que tenías dos bases, cuatro escoltas alegras, y cuatro pibos, 10, ¿vale? Claro, cada vez pedimos más en los entrenamientos, pedimos más en los partidos, exigimos, más lesiones, más problemas, entonces las plantillas profesionales se van a 12, cuando te vas a 12, tienes que tener tres bases, pero no te vale como antiguamente, bueno, el tercer base es el junior, el chaval, el del equipo, el equipo inferior y tal, ¿no? Moncho Fernández siempre, desde que entrenan en Lesboro, en los barrios y demás, ha tenido tres bases, y él me decía, Piti, no quiero que cuando se me lesionen los dos bases, en los entrenamientos, tenga que un escolta hacer de base, bueno, él pensaba que tres bases eran mucho mejor que otra cosa, ¿vale? Porque, efectivamente, la conversión de jugadores de una posición a otra, de la que tienen más natural a otra, en la cual nosotros pensamos que pueden rendir, es difícil a nivel de entrenador, nos quita energía, nos quita tiempo, nos baja de calidad el entrenamiento, si yo tengo todos los días a Luca Donchik como base en mi equipo, bueno, pues me tengo que preocupar de otras cosas, de Luca Donchik no me tengo que preocupar, ¿por qué? Porque ya lo hace casi todo bien, ¿verdad? Me tengo que preocupar un poco de los demás. Serían un poco las tres causas de la conversión, y ahora, bueno, hago una referencia un poco de, si tenéis vosotros alguno en la cabeza, me vale. Voy a dar dos nombres que a mí me, yo creo que, uno os va a llegar muy pronto, el otro os lo tengo que explicar. Los últimos años, quizá la conversión, que yo, las dos conversiones más populares que hemos visto de escolta a base, una es Sergi Joule, ¿vale? Muchas veces estos son viajes, ¿no? Porque era a base, pero luego Mesina lo tenía de escolta, pero luego Lasso lo puso de base, pero Scariolo lo pone de escolta. Entonces, son jugadores que al final se les denomina más combo, aunque el combo puramente, cuando escuchéis la palabra combo, los americanos le dicen combo guard, pero nosotros podemos decir combo, como cuando vamos al VIPs y pedimos un combo de entrantes, pues un combo. El combo es más un escolta que puede jugar de base, un 21, los entrenadores le llamamos 21, dos, que puede jugar de uno. Joule, yo creo que era un base, como Calderón, físicamente un misil, que cuando llega a profesionales, pues su entrada más natural al primer equipo es como dos, para no tener tanta carga táctica, digamos, pero que hay un momento que cuando Pablo Lasso entra en el Real Madrid, pues piensa que tiene que cambiar un poco, tiene que airear, tiene que abrir las ventanas y Sergio Rodríguez tiene mucha responsabilidad y Joule lo pasa a la posición de uno. Yo recuerdo el primer año que hizo eso, el primer verano, el primer otoño, todo el mundo era, hombre mío, ya no nos acordamos porque no tiramos de hemeroteca, pero era, aquello era, ¿cómo Joule va a jugar de uno? Pero si es una cabra loca, pero si es que es una cabra loca, si es que no puede, si es que no la pasa, si es que no tal. Bueno, por un lado, al final, por un lado, desgraciadamente, por otro lado, gracias al cielo, a los entrenadores nos miden los resultados, no seré yo quien ponga en tela de juicio los resultados del Real Madrid de los últimos años, ¿no? Esa decisión fue correcta en su momento, yo creo que sí. Y lo segundo, que Joule tiene un tipo de juego más en transición, más en carrera, por supuesto, pero claro, hasta el momento que se ha lesionado, ojalá vuelva muy bien a la cancha, esas transiciones, ese juego más alocado, yo creo que ha sido muy beneficioso, ha sido beneficioso en victorias, en títulos y en atención mediática. Ha habido un momento que el Real Madrid ha jugado, no solo por Joule, más cosas, pero ha jugado de una forma que el Palacio de los Deportes, los jueves y los viernes, se llenaba de gente que disfrutaba o lo veíamos por la tele y disfrutábamos cuando eso no pasaba antes. si recordamos la época anterior no pasaba eso y eso tiene que ver con otro estilo de juego y el estilo de juego al final es el que marcan los jugadores en base a algunas decisiones técnicas y muchas decisiones propias del juego y ellos han jugado un baloncesto un poco más en carrera. Los que más analicéis el juego me diréis sí, sí, pero es que el juego de los bases del Real Madrid ha sido un poco no jugamos a nada pues uno contra uno, desajuste contra el grande y a tirarme la castaña o mandarina que dicen algunos. Sí, también, también, también. Pero lo que hay que medir las cosas es no con un tuit sino con una referencia temporal en la cual por lo menos una temporada, seis meses, dos años, cuatro años hagamos un balance y digamos ¿esa decisión de pasar de Jules del escolta a base fue beneficiosa? Yo creo que sí. Cada uno de vosotros tenéis vuestra respuesta pero yo creo que sí. Sería Jules, James Harden, la barba con versión de escolta a base la temporada pasada Mike D'Anthony llega a Houston Rockets y lo pone a jugar de base. Base moderno. Es verdad que este año ha entrado Chris Paul y a ver cómo lo hacen. De momento van muy bien. Los que sigáis la NBA estaréis entendiendo lo que digo y los que no os explico. James Harden siempre ha sido un escolta un escolta que salía del banquillo para meter para anotar porque es muy anotador pero con buena visión de juego. Lo pasaron a la posición de base un tipo de 1'98 aproximadamente con una envergadura espectacular. Pues ha sido un poco como Donchik. Sabéis que Donchik aparte de jugar de base es uno de los mejores reboteadores en las competiciones en las que participa. Se ha renunciado desde hace varios años más en la NBA empieza a ser en Europa también a cargar el rebote ofensivo por una cuestión de balance. Entonces Si el 5 está cerca, va al rebote ofensivo, muchos equipos renuncian a que el 4 vaya y prácticamente casi todos han renunciado a que el 3 vaya por un orden defensivo que no me corran. ¿Qué pasa? Que al haber menos kilos, menos estatura en la pintura, pues los bases grandes, los pequeños, los que juegan en posiciones de 1 y 2 con estatura y con buen sentido del rebote, se están hinchando. Bueno, Doncic se hincha, Harden se hincha, en la NBA hay un pequeño, hay un jugador que juega de 4, Draymond Green, que rebotea y lanza el contraataque. Curry y los aleros y los bases no se esperan, ya se van. Y ese es el baloncesto moderno, por eso decía antes que las posiciones se difuminan. En la NBA es muy difícil ya saber en algunos equipos quién es el 1 y quién es el 2, quién la sube. ¿Quién es el base en Cleveland Cavaliers? Tienen a Derrick Rose, tienen a Isia Zoma, tienen a José Manuel Calderón. Si miráis, si os tomáis la molestia de mirar los finales de partido, los momentos calientes de partido, no la suben ninguno. Bueno, Isia Zoma está lesionado, no la suben, la sube LeBron James. Entonces las posiciones de juego, las posiciones que nosotros tenemos en la cabeza, se van modificando completamente. Bueno, pues Harden, coger el balón, subirla y Harden es un tío que tiene un juego muy particular de tirar mucho, pero es que es el máximo asistente de la NBA. Es el tipo que más asistencias da, o sea que es un jugador también generoso. ¿Qué es lo que pasa? Que es un jugador que necesita el balón. Necesita el balón y con el balón es más feliz, pero también crea para los compañeros. Y un tercer caso, luego ya voy a nombrar algunos, tipo Becky Hammond en la NBA, Laia Palau, ayer le pregunté a Maya Valdemoro, porque yo el baloncesto femenino lo domino menos. No lo desprecio, lo domino menos porque me ha tocado menos. He entrenado niñas, mini básquet, pero lo domino menos. Me ha hablado de Laia Palau y sobre todo un caso que yo sí he visto, el de Ana Cruz, jugadora que pasa de escolta a jugar de base. Vale, entro en otro caso y ya pasamos un poquito a la acción que veo a los chavales aburridos. Ron Harper. ¿Alguien se acuerda de Ron Harper? ¿No? ¿Sí? ¿Algún veterano del Vietnam por ahí se acuerda? Ron Harper era un escolta de la NBA, mitad de los años 80. Era como Michael Jordan, un poquito peor. Pero no mucho peor. Podía meter 23, 24 puntos por partido de media. ¿Vale? Jugaba en Cleveland Cabler, en unos Cleveland que no eran los de ahora. Y el tipo era 1,98. Metía de fuera, penetraba, reboteaba, defendía. Unas características físicas espectaculares. O sea, tú decías, joder, está Michael Jordan, pero este tío es muy bueno. Y era muy bueno. Él juega 10 años aproximadamente entre Cleveland y los Clippers, se rompe el cruzado, le dicen, vas a volver mal, vuelve muy bien, sigue siendo anotador. Pero hay un momento en la carrera en el cual él dice, llevo 10 años jugando en la NBA, he anotado todo lo que he anotado, no he ganado nada. Y de los Clippers recibe el ofrecimiento de ir a Chicago. Y Phil Jackson le dice, tú eras el Michael Jordan pobre y ahora vienes a un sitio donde está Michael Jordan. Tienes que jugar de uno. Era un tipo de juego muy abierto, lo que llamaban el triángulo. El tipo pasa de ser súper anotador, de meter 17, 18 de media, a meter 7. Eso significa un volumen de tiro. En eso en Europa pensamos menos. Pero al final el jugador, cuando termina el partido y piensa cuántas veces he tirado a canasta. El que ha jugado poco dice, joder, es que tira solo una vez. El que juega medio, el día que ha tirado poco, dice, joder, es que solo tira cuatro veces y esto a 20 minutos de la cancha. El que es el más ca del equipo o la niña que más tira del equipo, que normalmente tira 20 tiros, hay un día que dice, joder, que poco he tirado hoy. Bueno, pues el que está acostumbrado a tirar 20 veces todos los días para meter 10, pongamos, y meter 20 puntos en total, pasa de meter 20 puntos a meter 7. Meter 7 significa que lo mismo ha tirado a canasta 5, 6, 7 veces. Contadas. Estuve leyendo alguna entrevista a Ron Harper. Él pasa de jugar 10 años, no ganar nada, a jugar otros 7 años, primero en Chicago y luego en los Lakers. Los Lakers de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. De esos 7 años, gana 5 anillos como base titular. Y en cada año de esos mete 7, 6, 8 puntos por partido. Tira poco a canasta y él dice, tenía dos opciones, seguir siendo el hombre de aquel equipo que perdía muchos partidos o alguien que fuera a contribuir de otra forma a un equipo inolvidable. Los Bulls de Michael Jordan son inolvidables. Seguramente recordamos a Michael Jordan y a otros jugadores y no a Ron Harper. Yo sí lo recuerdo y le doy todo el mérito. Y me gusta recordarlo porque me gusta poner ejemplos para que la gente vea que hay un camino que se puede seguir. Y el tipo, ¿qué hacía? ¿Subía a la pelota y la pasaba? Hacía todo en la cancha. Menos meter 30 puntos, que no era ya su función, era subir, saber a quién se la pasaba, defender, balance defensivo, tirar cuando tocaba, que es lo más difícil para un jugador. No tirar porque sí, cuando tocaba. Luego hay otros ejemplos. Goran Dragic, José Antonio Montero mucho antes. Bueno, tengo aquí una lista larga. Hay ejemplos de jugadores que han pasado de la posición de base a la de escolta. Petrovic jugaba de base en Europa en la NBA de dos. Satoransky ha jugado siempre de base en Europa. Allí lo ponen de dos. Navarro jugó de base, pero es un dos. Espanulis. Todos creemos que es un base, pero no sube la pelota. Siempre juega con un uno. No lo tenemos claro. ¿Cuántos diríamos que es un base o un escolta? Nos encanta Espanulis, pero no sabemos decirlo. Yo no sé decirlo cuando me toca comentar en los Olimpiakos, y este año lo he comentado un montón de veces, que es Espanulis. Bueno, ahora es un jugador lesionado porque lleva toda la temporada lesionado, pero es un uno, es un dos. Bueno, pues yo creo que esa es la riqueza hacia la que vamos. A no saber exactamente ese tipo de jugadores que es porque pueden hacerte daño desde el dos, daño desde el uno, ¿no? Y más jugadores. Jugadores combo que pueden hacer las dos posiciones como Espanulis. Peter y Coponen. Pau Rivas. Joe Dumars, Penny Hardaway, Macalé. Bueno, todos estos son jugadores que lo han hecho. Jugadoras que lo han hecho. Marta Sargay, se me olvidaba. También. En la conversión, bueno, pues voy a tomar la palabra a los que me habéis hablado, y lo primero sería el manejo de balón. El otro día hablando con un jugador de muchos años en Levoro, Xavi Forcada, que ahora se ha ido a Francia. Este es un chico que sale de la cantera del Barça y que juega muy bien en Levoro, pero de escolta él no la rasca y hay un momento en Palencia que lo pasan a base. Él me decía que lo primero que él sintió fue que le presionaban todos los bases, pero los bases pequeñitos, a muerte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, cada uno de vosotros cuatro, coger dos balones y venir aquí. Cinco, cuatro, tres, dos. Lo voy a tener difícil porque el base piensa más rápido y actúa más rápido. Ellos han tardado ocho segundos en venir de allí aquí con dos balones. Pero se los perdono porque están fríos. Bien, nos damos un metro aproximadamente, cada uno, un poquito más. Y trabajamos algo que nos cuesta trabajar, porque nos gusta mucho como entradores sentirnos muy especiales. Un metro, un metro. Ponte, ponte uno aquí al lado mío. Trabajamos. Esto debe ser un tiempo que consigamos extra. ¿Vale? Aparte del entrenamiento, donde tenemos un montón de preocupaciones tácticas, tenemos que conseguir que nuestros jugadores tengan una rutina. Aquí ya podéis meter vosotros lo que queráis. ¿Vale? Series de 20 segundos, series de 30 segundos. Vamos a empezar en una serie en la cual, con los dos balones, estamos y conseguimos bote igual, que no sea el terno. Botarlo lo más duro posible en los lados. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa sencilla. 20 segundos que empiezan ya. Flexionados. ¿Vale? ¿Algún comentario? Han votado más delante que abiertos. Está bien, pero espero otro comentario mejor. No es malo. No es malo porque es verdad. ¿Eh? Estabais mirando el balón. Estáis mirando abajo. Tiene que ser fundamental en la rutina de calentamiento, en la rutina de calentamiento para entrenamiento, rutina de calentamiento para partido. O en un trabajo muy específico de conversión de escolta a base, que hagamos este tipo de rutina con los dos balones, un poquito más abiertos, un poquito más abiertos. Y que no miremos el balón para nada. Al único que se le ha escapado el balón ha sido a mi amigo, el 7. Yo siempre digo lo mismo. Si no se os escapa el balón en este tipo de ejercicios es que o bien no estáis votando lo suficientemente duro, 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 o dos. Estáis mirando la pelota y así la tenéis controlada. ¿No? ¿Qué colores? Naranja y blanco. ¿Qué forma tiene? Esférica. Pues ya no hay que mirarlo más porque como él sabe de qué color es, él sabe de qué forma es, ya no tiene que volver a mirarlo. Vamos, venga, 20 segundos a tope, a tope, ya. Duro, 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 duro. Toda la fuerza, toda, toda. Abiertos. Bien, 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 bien. Mirad arriba, 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 arriba. Arriba, vale. Bien, bien. Hay veces que creen que les tomas el pelo, pero no, se lo digo a todos. Y es por una cuestión de que ellos se convenzan, se convenzan a lo que hay. Cuando pedimos levantar la mirada, esto es muy básico y esto es muy genérico, esto se lo pedimos para convertir de posiciones o para cualquier jugador. Pero claro, las primeras características que me dijiste, manejo de balón, pase y tiro, si no lo trabajamos con todos los niños en formación, es que no somos entrenadores. Bien, ahora han conseguido botar más duro y mirar un poco más arriba. Pero ese un poco más arriba era, si hemos pasado de mirar al suelo, hemos mirado aquí. Si miramos aquí, no vemos lo suficiente. Entonces, tenemos que levantar mucho más la mirada. Lo normal es que trabajemos con niños pequeños que son un poco más seguros de sí mismos, no todos, pero que tengan poca costumbre de hablar con adultos. ¿Cuántas veces los que tenéis sobrinos, vecinos, hijos... ¿Cuántas veces vuestros hijos son capaces de mirarle a la cara a otro adulto y hablarle? No, los niños hablan entre ellos, se hablan entre ellos a su altura, a su papá, a su mamá le hablan, al abuelo que tienen confianza, pero ¿cuándo le hablan a otro adulto a la cara? No mucho, a no ser que sea un niño muy abierto, muy expansivo. Entonces, en adolescentes pasa lo mismo, incluso un poco más retraído. No te miran a la cara, no te hablan a la cara, no dominan el espacio visual. Es algo que pasa, no le pasa a ellos, le pasa a la gran mayoría de los adolescentes. Entonces, mira arriba, te miran un poco tímidamente, mira arriba, y mirar arriba significa con personalidad encontrar lo que hay en la cancha. Yo no quiero, no vengo aquí a ejercer de coach, no vengo aquí a ejercer de psicólogo, no vengo aquí a ejercer de gurú ni de mesías, vengo aquí a ejercer de entrenador. Cuando pasan de aquí a aquí, ellos tienen su personalidad, en la cual yo no soy nadie para interferir en su personalidad. O sea, tienen sus educadores, que son sus padres los primeros, y posteriormente los que les enseñan en el instituto o en clase. Yo ahí no me voy a meter, evidentemente hay una relación, y eres un poco líder como entrenador y demás, y les puedes condicionar en negativo, como decíamos antes, o en positivo. Pero en la cancha, en la cancha, yo quiero que ellos vean, se relacionen, se asocien. Bueno, el base, el escolta que pasa a base, pasa de ser un jugador, las características del escolta, en las cuales no nos hemos metido a fondo, serían mirar la canasta, amenazar, anotar más. Es lo que tenemos, lo que tenemos implementado desde siempre, que el escolta tiene que ser alguien que piense en meter. Bueno, pues yo quiero que mi escolta pase a pensar como base, o que mi anotador puro pase a pensar, sin perder la anotación, pase a pensar en el equipo. ¿Cómo puedes pensar en el equipo? Hablamos muchas veces, joder, qué bien los deportes colectivos porque son deportes asociativos. ¿Cómo me asocio? ¿Mirando al suelo? ¿Mirando la pantalla del móvil de la tablet? No, eso ya tenemos un problema que es otra guerra, que no viene a cuento en esta charla. Mirando, encontrándonos visualmente, encontrándonos, encontrándonos y sintiendo lo que el compañero pide, necesita y si eso lo puede encajar en el juego, bien. El base, históricamente, ha subido la pelota, ha hecho lo que pedía el entrenador, ha intentado saber qué pensaban sus compañeros. El base español típico, con dos americanos antiguos, ya cambia mucho eso, tú tenías que alimentar al americano. Si pasaban cinco, cuatro, cinco ataques sin pasárselo al negro, si vas muy bien, no pasa nada. Pero que sepas que el negro no estaba contento. El americano, el que viene a meter 30 puntos, y ese es su oficio, si pasan muchos ataques y no le das la pelota, o no le dabas, porque todo ha cambiado mucho, como os digo, ahí había un problema. Entonces, si tú vas ganando de 15 y sigues sin dársela, bueno, pues quizá ese día que vas ganando fácil no hay problema, pero el día siguiente te está mirando. Entonces, el que se asocia, el que reparte las cartas, tiene que saber qué es lo que necesita él. Él no me pide tanto, la quiere cuando esté solo. Se la voy a dar cuando esté solo. Él quiere jugarse uno contra uno de espaldas al aro. Se la voy a dar, pero eso lo tengo que equilibrar con si el juego... Porque si se la doy tres veces seguidas y las tres veces va a hacer paso o la va a perder, entonces el juego, mi entrenador, va a haber problemas. Pero lo primero, ¿cómo consigo saber lo que sienten las personas que tengo a mi alrededor? Conociéndolas. Entonces, ahora voy a volver a hacer el ejercicio tan sencillo, tan tonto como este. Ahora el bote va a ser alterno, ¿de acuerdo? Y ahora, no solo tenéis que mirar arriba, pero es que no tenéis que mirar un punto fijo, porque es que el base no mira un punto fijo. El base está relajando la mirada y el que esté apuntando mentalmente, o en una libreta que lo apunte, porque para mí es un término súper rico, relajar la mirada. Si yo tenso la mirada en la persona que tengo enfrente, yo no sé si a qué se está moviendo. Pero si yo relajo la mirada, yo sé quién tiene las manos en los bolsillos ahí y quién no la tiene. Y si tienes las manos en los bolsillos, no se la puedo pasar. Muchas veces decimos, mira el balón, mira el balón, coño, mira el balón, que te ha dado la cara. Ya, pero si no estoy mirando el balón, ¿por qué me la pasan? Claro que yo tenía que estar atento, claro que eso es un punto. Pero es que es un deporte asociativo para muchas cosas. ¿Cuántas veces vemos en la tele faltas en los bloqueos? ¡Joder, el pivo, macho! ¡Qué torpe, eh! Pero qué torpe que otra vez ha hecho falta. Pues yo lo digo mucho en las retransmisiones. Será una cuestión de timing, ¿no? Será una cuestión de dos personas. Hombre, si él viene a chocar conmigo y yo no me he movido, solo es culpa suya. Pero si yo estoy votando, yo estoy votando, yo tendré que saber cuándo voy, cuando esté bien establecido el bloqueo. Es una cuestión de dos, ¿vale? Entonces, lo de pasar el balón es una cuestión de dos. Pero el que tiene el balón es el que puede evitar esa situación. Entonces, vamos a hacerlo alterno, completamente alterno. 20 segundos que empiezan. Bote durísimo, alterno. Ya. ¿Vale? Bueno, pues ya ha habido una evolución. Yo la siento. Ya ha habido una evolución. Veo quién está más tenso, quién el ejercicio está más tenso, queriendo hacerlo bien aquí, pero ahí ver menos. Veo quién es capaz de sonreír y encontrar una cara, encontrar más cosas. Entonces, yo a partir de ahí, pues voy pidiendo. ¿A quién le va a costar más convertirse de escolta en base? ¿A quién le va a costar menos? A partir de aquí, ¿qué podríamos hacer? Pues como hace, si coge los calentamientos, Stephen Curry hace esto, pero a lo bestia. O sea, se la pasa por aquí, con las dos a la vez. Es capaz de hacerlo con una y una pelota de tenis. O sea, aquí nos tiraríamos toda la charla, ¿no? Y ya llevamos un tiempo. Entonces, no quiero seguir por ahí. Pero, quiero que penséis, hoy en día que tenemos, antes lo hablaba con Jorge Osma, hoy en día tenemos toda la información que queramos. Antes tardaba en llegar la información a España, la vida. Stephen Curry utiliza unas gafas que se llaman estroboscópicas, que son como de limitación de visión. Siempre hemos visto las gafas que no te dejan mirar hacia el suelo, que al final es un poco lo que estamos haciendo aquí. Para mí no es tanto no mirar al suelo, sino cuando miras arriba, encontrar. Encontrar cosas. No mirar ahí, sino encontrarlas, ¿no? Bueno, pues limitación de la visión. Son gafas que se utilizan en entrenamiento militar. Eso lo utiliza Curry. Bueno, pues ya que lo utiliza Curry, llevo un tiempo utilizándolo, pues no hemos tardado a lo mejor más que cuatro años en saberlo. Ya se están utilizando cosas así en España, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a pasar ahora a un ejercicio. Estamos cuatro y cuatro, ocho. Bien. ¿Venimos? Hacemos trenzas, o sea, tres filas, balones en el medio. Venga, tres filas, balones en el medio. La trenza, el crisscross tradicional de toda la vida, lo vamos a hacer. Dame otro balón. Dame otro balón. Vamos a trabajar ahora lo que yo llamo velocidad visual, pensar mientras el balón me está llegando a las manos. Si hacemos una trenza, bueno, es que no son trenzas, es que digo trenzas y estoy mintiendo, es tres contra cero con dos balones. Entonces tú la pasas a ese lado y tú se la pasarás a él y tú la pasas aquí, ¿vale? Entonces quiero que ese pase y este pase sea duro, sea seco, ¿vale? y este pase tiene que ser un poquito más elevado, pero que llegue también en forma, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que llegar allí. Nos ayuda la nueva norma el paso cero. Normalmente las trenzas y los tres contra cero, cuando lo hacíamos hasta este año en los entrenamientos íbamos ahí en plan, esto es un ejercicio de calentamiento, me da igual, voy haciendo pasos. Ahora nos ayuda, no me meto ya tanto en los apoyos, pero sí me meto en que tú según pasas la pelota, pásala, según estás terminando el gesto, claro, normalmente nos quedamos, es como estas repeticiones en slow, estas repeticiones en la superlenta, que nos quedamos, ¿cuántos segundos nos quedamos mirando que el balón va a entrar? ¿Cuántos segundos? 5, 6, 7, y siempre entra, que sí. A que nunca nos ponen una repe que falla y nos quedamos ahí embobados. Pues aquí igual, tú has dado el pase, ¿lo has dado bien? Entonces, tú pegas el pase y ya tienes que mirar ahí. No te tienes que quedar mirándolo a él. Tú pegas un buen pase, buena dirección, y mirando aquí. Y es de lo que se trata, yo estoy jugando, la pongo ahí, si me quedo ahí embobado, yo tengo que ir a lo siguiente, como base que soy, o base que quiero ser, es la pongo ahí, paso atrás, lo que me tengo que hacer. Entonces, lo que me tengo que hacer es pasarla y recibirla. Tengo que llegar hasta allí sin que el balón se caiga al suelo. Venga, vamos. Dale. ¿Vale? ¿Termináis? ¿Vale? ¿No hay más balones o qué? ¿Vale? 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 En realidad es una chorrada de ejercicio. En dos minutos que siguiéramos haciéndolo, ellos iban a decir, bueno, vamos a hacer otra ronda, ¿vale? Ahora lo que quiero es que lo hagáis a más velocidad. ¿Era la primera vez que lo hacíais? Habéis ido trotando. Ahora quiero más velocidad porque quiero velocidad de coco. Es la paso y estoy, la paso y estoy. ¿Ya? 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 ¿Vale? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, metemos conos, delineamos, o sea, limitamos calles, porque si no se van metiendo y van facilitando el pase, tenemos que ir abriendo. En la conversión de escolta-base, el tema del pase es fundamental. Normalmente, el escolta pasa muchas menos veces, en teoría, pasa muchas menos veces sobre bote. El pase tiene que pasar sobre bote. ¿De acuerdo? Esto sería velocidad visual, velocidad gestual. Me gustaría hacer también ejercicios de cajas. ¿Cómo lo llamo? Cajas de presión. Si tuviéramos un cono, pondríamos un cono aquí y limitaríamos a este cuarto, ¿vale? Pero no es este cuarto ofensivo, es este cuarto defensivo. Entonces, ¿quiere un sacador? Saca tú. Saca de fondo, de fondo. Y quiero que la suba el ocho y le presiona el siete. Suelta la bola, le presionas, entonces tú vas a hacer una buena finta de recepción. Ahora estamos andando, ¿vale? Recibes. Tú vas a estar quieto. Entonces, quiero en esta caja, ¿vale? En esta caja, que tú le aprietes. Y tú tienes que ser capaz, sin agotar el bote, llegar, digamos, ¿vale? Llegar a terminar esta caja. Haríamos una caja de presión, dos cajas de presiones, tres cajas de presiones. Le podríamos sumar otra caja, pero haciendo cajas. Entonces, vamos a hacer una primera, en la cual, tú estás donde yo estoy, le vamos sumando cosas. O sea, sería uno contra uno puro, uno contra uno más sacador, uno contra uno más un defensor. Entonces, ¿qué es lo que quiero ahora? Dale el balón. Tú ahora solo participas para sacar, tú vas a afintar según recibas, dásela, tú le vas a apretar a muerte. Y, si él toma reverso, esto pasa mucho en la conversión de escolta base, que uno lo va subiendo, como es más grande, más lento, y bota más alto que él, le van a meter un base, un base, bueno, pues un ratón, ahí, a intentar quitársela abajo, a intentar quitársela. ¿Qué es lo que va a hacer él? Utilizar el cuerpo. ¿Qué es lo primero que hace un escolta que está jugando de base? Utilizar el cuerpo para que él no venga. ¿Cómo se utiliza el cuerpo? Efectivamente, girando, utilizando el reverso para que no lo coja. Si él utiliza el reverso, tú le vas a atacar al dos contra uno a reverso. Si él hace un cambio, perdón, si él hace un cambio por delante, o por ejemplo, el típico estoy aquí, hago un cambio por aquí, bajo la mirada, tú estás para atacar. Siempre que haga reverso, baje la mirada, él lo va a atacar a dos contra uno. ¿Vale? Con lo cual, este tiene que estar viendo lo que hace este y lo que hace la ayuda. ¿Ok? Tu posición tiene que ser de salto. O sea, si estoy erguido, nada, tengo que estar aquí. ¿Vale? Venga. Hazme solo hasta medio campo, dos cajas. ¿Vale? 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 ¿Otra vez? Tú sabes que la ayuda viene por ahí. Apriétale. ¿Te has llevado un golpe o qué? Apriétale, hombre, quítasela. Apriétale, 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 apriétale. Bien. Bien. Ahí tienes que ir tú. ¿Vale? Tú ahí tienes que ver que él ya está metido. Es verdad que no tiene... Luego ya, ¿qué haríamos? Pues la evolución es ya que venga un... un segundo... bueno, un receptor. Le meteríamos, por ejemplo, dos más uno más, dos contra tres. Sería una evolución así, pero sobre todo en esa evolución de escolta base, conseguir que el que es menos manejador ponerle dificultades. ¿Por qué? Porque en el partido es lo que le va a pasar. El día que vuestros dos bases están lesionados o uno está lesionado y el otro se ha metido en falta, vais a decir, joder, es que no puedo hacer nada, es que tengo que sacar a este. Pero este tiene que venir preparado. O si este, tú quieres que en el futuro... No, porque este es muy alto y en el futuro va a poder jugar por fuera. ¿Y cómo va a jugar por fuera si no lo trabajamos? Estas son las trampas que le van a poner al base o al futuro base. ¿Vale? Bien. Siguiente ejercicio que lo tengo aquí. Bueno, tema reversos. El reverso es habitual, él enseguida siente porque su espalda es mucho más grande que como puede ganarle es con el reverso donde crea una autopantalla. Entonces, por eso pido ahí. Pero muchas veces el cambio, el mismo cambio es... O sea, él está mirando arriba, él está viendo que la ayuda está aquí. Pero dice, bueno, voy a cambiar y lo intento romper. Y en el mismo cambio bajo la mirada. A mí me ha tocado dirigir selecciones extremeñas de selecciones autonómicas. Claro, la selección extremeña cuando se enfrenta a selecciones que son de, bueno, de Madrid, Cataluña, Andalucía. Tiene muy pocas posibilidades pero cuando se enfrenta a otras de su nivel o un poquito más tienes que buscar determinadas armas tácticas. ¿Qué pasa? En categorías inferiores el manejo de balón no es tan bueno como en categorías superiores. A todo el mundo con la práctica se hace mejor jugador. Entonces, yo lo que hago es presionar a muerte, pero a muerte. Lo que hago es ir a todos los reversos, a todos los cambios de mano, a todos los cambios por detrás de la espalda, a todos los cambios por debajo de las piernas. ¿Por qué? Porque ahí es donde se puede ser un poco más débil y aquí donde se puede ser más débil es donde hay que incidir en el trabajo de mejora de manejo de balón. Bien, ahora vamos a trabajar con una fila aquí, ¿vale? Saldríamos desde el medio del campo con balón, otra fila a la esquina y otra fila debajo de canasta. Solo tienen balón los que están ahí arriba. Bien, esto sería una serie de ejercicios que yo les llamo Tomás Bellas. Tomás Bellas es un base de la Comunidad de Madrid que jugó en Torrelodones, luego pasó al Real Madrid categorías inferiores, Real Madrid bronce y luego ya me lo llevé yo a Lesboro a Cáceres y ya directamente se fue un año solo con nosotros se fue a Canarias y ha jugado muy bien en Gran Canaria y ahora está en Zaragoza. Es un base pequeño, no es un escolta que haya pasado base, pero es un base muy inteligente que hace un ejercicio que yo creo que es muy bueno para convertir a jugadores más grandes a pequeños. Entonces, ahora mismo sin defensa, luego le metemos defensa, vamos a trabajar lo siguiente. Venimos un poquito más atrás de esta fila, entonces, yo trabajo aquí, hago un cambio, sobre izquierda la paso sobre bote, ¿vale? Más duro, habéis visto que este pase ha sido una mierda, mucho más duro, ¿vale? Y a continuación tú me la vas a devolver. Yo, bueno, espera, perdona, directamente. Yo hago un movimiento de finta, vuelvo, me la devuelves, según yo hago el movimiento de finta y vuelvo, tú ya estás viniendo aquí a poner un bloqueo para que cuando yo reciba juguemos este bloqueo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tú cuando la pasas, según la pasas, te cambias al lado contrario o a la esquina contraria, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Ok? Entonces, el base tomará el bloqueo directo y sobre el bloqueo directo y aquí está la base del ejercicio, sobre el bloqueo directo, tú pones bloqueo y continúas rápido hacia el aro. Este, visualmente, se va a fijar solo en la continuación, ¿vale? Y va a decidir si ponerlo en la continuación, si parar para tirar o sobrebote, pasársela al compañero que está allí. ¿Vale? Eso es lo que hace muy bien Tomás Bellas con el técnico contra Zaragoza que es atacar el centro del bloqueo directo mirando a la continuación pero sabiendo lo que pasa en el lado contrario. ¿Ok? Los pases tienen que ser menos el pase de vuelta, los otros dos pases sobrebote. ¿Ya? Ahí. Vamos. Venga. ¿Vale? Venga. Sigue. Otro. Sigue. Sigue. Vale. Paramos. Todo. Les he dado libertad. Les he dado libertad. Si tuviera que poner una prioridad, la prioridad sería primero aquel, ponerlo allí, segundo la continuación y tercero entro yo. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar el pase también allí. ¿Vale? Venga. ¿Cuál es el tema? No tenéis ángulo de visión que el compañero lo que ha hecho es fijarse en el corte. Entonces, si te fijas en el corte, ya vamos a un tema defensivo que es que el que está siguiendo el corte dice, lo ve y dice, coño, vengo aquí. Entonces, yo lo que quiero es que este hombre cuando se ataca el bloqueo porque estamos cambiando un poco el lado débil, el lado fuerte. ¿Vale? Si yo tengo el balón aquí, ¿cuál es el lado débil? ¿Cuál es el lado débil? Aquel, ¿no? Pero si yo sé que la inercia del juego, el balón me viene aquí y el bloqueo va aquí y voy hacia allá, ¿ahora cuál es el lado débil? Claro. Entonces, yo tengo que saber, como no me va a dar tiempo a reaccionar, el baloncesto va cada vez más rápido, yo tengo que saber que cuando cojo este balón ya directamente y este va para allá, el lado débil directamente es este. Entonces, aquel jugador tiene que estar ahí pegado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vengo aquí, si yo le miro, lo va a defender. Si lo miro, por eso no tengo que mirarlo, tengo que sentirlo. Entonces, yo vengo aquí y lo que hago es buscar ahí. Ataco aquí buscando al compañero para dejarlo solo. ¿Cómo lo dejo solo? Con la mirada. Y así estoy pensando como un base. Y al final, la conversión a base es una conversión mental. ¿Por qué? Porque por lo mismo, pues lo mismo hay un base en pista, pero yo puedo jugar como base. Para mí, la gran riqueza de la selección española de los últimos tiempos tan exitosa es que en cinco posiciones tenía cinco jugadores que sabían pasar muy bien la pelota. El base, sabía pasarla. El escolta, si te toca a Jules, Jules es verdad que es un tío muy vertical, pero es buen pasador. Táctico. Rudy Fernández, buen pasador, jugando de tres. ¿Y los pivots? Sinceramente, los gasol son grandísimos pasadores. Entonces, al final son características de base en el pivo. Ese es el tema. Bien, meteríamos un... Esto lo podemos desarrollar con defensa, pero vamos a meter una variante en la cual el... Metemos un cuarto, una cuarta fila. Una cuarta fila aquí. Colocaos allí. Hay una fila en el medio, hemos dicho, de postes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer... Esto se ve cada vez más, no solo en senior, sino incluso en junior y en cadete. Que es... Yo vengo hacia acá, mano a mano. La pongo ahí. Me vengo aquí. Según hago el mano a mano, tú vienes a poner aquí un bloqueo en el medio. Entonces, este ataca el mano a mano, aquí ha habido un cambio porque suelen cambiar y yo aquí juego un reverso. Juego sobre este reverso el bloqueo. El jugador que había quedado en ese lado se mete en la esquina, ¿de acuerdo? Y nos falta un jugador más, ¿verdad? ¿Sí? No, tú te vas a quedar ahí. No nos vamos a mover. Entonces, ahora vamos a jugar la misma situación. Yo sigo aquí, tú te vas a meter a la esquina, ¿de acuerdo? Y tú continúas y tú subes. Entonces, yo siempre voy a mirar aquí o ahí, o a la aro, pero tengo que sentir qué pasa ahí. Y ya tomo la decisión, sí, ponerla aquí. ¿Qué estoy haciendo ahora? que este se ayuda, el defensor suyo, se ayuda, él se queda solo y leer lo que hace ese alero. Evidentemente, si puedo hacer al pivo va a ser más fácil, ¿vale? Venga. Pero siempre relajando la mirada, siempre controlando lo que hay alrededor. Dale. Para, para, falta una fila. Es que eran dos filas, una de un grande y otra de un alero. Eso es. O sea, uno sube a poner bloqueo y otro se espera y sube hacia acá. Venga, otra vez. Vale. Bien. Para, 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 para. Tú tienes que ir al fondo. Sí, sí, claro. Es que antes me he equivocado yo. Otra vez, otra vez. Va. Vale. Bien. Esa sería un poco la idea. Sin mirarlo, ¿vale? Bien. Nos queda poco. Sentados, por favor. Termino yo un poquito de definir algunas líneas. Bien. Cuando cambiamos a jugadores de posiciones, muchos jugadores, muchos jugadores que han llegado lejos o jugadores que han evolucionado en algunos equipos, algunos años de su carrera, han jugado en una posición por encima de la suya. Por ejemplo, Alex Mumbrou, en el Junior B del Juventud, jugó como base. Un jugador que luego ha sido tres o cuatro. jugadores que no tenemos claro si tienen que jugar en una posición o en otra. O sea, para su evolución no nos equivocamos si lo ponemos en una posición más pequeña. ¿Qué pasa con ese tema? Que dependemos mucho del proyecto en el cual estamos inmersos. Dependemos mucho de nuestro coordinador. Dependemos mucho de nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo no son probaturas. Este tipo de evoluciones puede que afecten al devenir competitivo del equipo. Pero tenemos todos claros que la competición no es lo más importante. Pues lo mismo hay en clubes que no y quieren competir. Yo cuando salto a una cancha como entrenador me fastidia mucho perder y quiero ganar. Pero tenemos que saber llevar ese equilibrio que es lo más difícil como entrenadores en la evolución de los jugadores de base. En esa prueba si son jugadores ya de una determinada edad ellos ya tienen una edad y decirle oye mira tú has jugado siempre como alero te quiero poner de base. Vamos a probar. Es muy importante no poner toda la presión en ellos. Ya la tienen cuando saltan a la cancha. Ya la tienen. Antiguamente no nos venían los papás a ver jugar. Ahora no faltan. Entonces ya hay una presión. Esa presión ¿cómo se alivia? Bueno pues diciéndolo que es una prueba que no nos molesten las pérdidas de balón. Históricamente hemos dicho siempre no, yo quiero que mi equipo juegue un baloncesto súper rápido súper espectacular. Y luego el primer partido de pretemporada que perdíamos 20 balones para, 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 para. ¿Cuántas veces no hemos visto ese gesto? No, para, 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 para. Bueno, o jugamos a tope o no jugamos a tope ¿no? Pero las dos cosas pues en esa es lo que más lo que termina molestando más al jugador no es saber cuál es el mensaje. Los mensajes contradictorios. Entonces si yo a uno de estos chicos más grandes lo pongo a jugar de base y le digo vas a jugar vas a jugar de base a partir de ahora y en ese partido pierde 10 balones y yo me enfado ¿dónde está? O sea, ¿dónde está la lógica? No hay ninguna lógica es una contradicción pura. ¿Por qué? Porque lo opuesto a hacer una cosa que tiene un proceso y en ese proceso hoy perdás 10 balones y el próximo día pierdes 8 estará bien y es un proceso y los procesos no duran un entrenamiento dos entrenamientos tres entrenamientos duran lo que duran. En algunos procesos nos pegamos contra la pared y tenemos que volver para atrás y en otros procesos salimos bueno, florecemos y salimos muy, muy, muy beneficiados. El juego del bloque directo he metido este tema del bloque directo cuando sé que si entrenáis minibás que se bueno, prácticamente no se juega pero el juego dos contra dos es importante. El base cuando un jugador piensa como base tiene que saber que en el bloque directo no tiene por qué jugarlo siempre. A veces el bloque directo como este que jugamos puede ser solo para cambiar el balón de lado. Esa es una de las riquezas tácticas que tenemos en España que nos las copian de fuera. Yo que me gusta analizar el juego de la NBA hay muchas cosas movimientos, sistemas que utilizan entrenadores de la NBA que nos lo han visto a entrenadores del ACB a entrenadores de la selección española. Entonces hay cosas que utilizamos nosotros aquí que sirven. El base o el que va a jugar como base que se está convirtiendo a base pues tiene que saber el escolta cuando juega un bloque directo para qué lo juega. Para anotar para pasarla cada vez somos mejores pasadores como hemos dicho y siendo físicamente inferiores el jugador español que lo es pues tiene que ser inteligente ¿no? Somos mejores pasadores pero también hay veces que ni siquiera el bloque directo tiene que servir para un tiro para mí o una asistencia. Yo es un término que me gusta mucho utilizar la asistencia secundaria que es genero la ventaja pero no la tengo definitiva y hay alguien que puede conseguir yo la invierto y es en el lado contrario donde está ya el tiro definitivo pues eso hay que premiarlo como entrenadores y ese es el juego inteligente llámalo de estrapás cuando se puede jugar eso cuando la defensa dura sube muchísimo hay cambios y demás ahí es el talento ¿no? el talento de saber lo que hay hay una cosa que no me gustaría irme sin comentar que es cuando el base juega un pick and roll un bloque directo o una penetración si mi base que antes jugaba de escolta tiene estatura tiene físico y no termina porque le sale el grande pero puede pasarla evidentemente hay que intentarlo entonces el base que pasa a escolta tiene que trabajar mucho el pase sobre bote pero también el pase en salto el base normal lo tiene que hacer y el que pasa a escolta a base más todavía ¿no? pero pero hay que darle todas las opciones como cuando el pequeño base este es un movimiento que yo le llamo Raúl López pues decide no terminar puedes terminar de muchas formas el escolta tradicional termina con dos pasos hoy en día con Navarro con Jules hemos visto que se termina mucho con paso perdido con la mano interior eso hay que trabajarlo también y hay veces que tienes que renunciar no tomar no agotar bote seguir y hacer el movimiento Raúl López que es venir por aquí y entonces hay un momento en el que ya no se sabe si te defiende el base o el pivot y en ese momento la puedes levantar con una bombita del suelo tipo printesis o dársela a quien toque entonces las terminaciones trabajar terminaciones de paso perdido trabajar terminaciones de mano cambiada las bombas que trabajamos ya tanto y la no terminación el seguir leyendo lo que pasa más las situaciones de pase en bote pase en salto ¿de acuerdo? bien estamos un poquito al límite tengo algunas cosas más yo soy de tener una tutoría continua porque trabajo mucho en redes trabajo mucho por correo electrónico para dudas y demás pero me gustaría dejar un pequeño espacio para que preguntarais por si alguien tiene algo que decir normalmente soléis ser tímidos y preguntáis más luego después alguno se acerca y lo pregunta en individual pero si queréis preguntar algo yo creo que es interesante porque la respuesta le puede servir a más gente más que a uno estamos ya casi al límite ¿verdad? ¿alguna cosita? os he hecho pensar en algo os he hecho reflexionar os he dormido os he aburrido os queréis ir os queréis quedar bien yo casi todo lo tengo tocado es verdad que aunque es un tema muy concreto y yo venía un poco con el miedo con Jorge con la gente de la federación de Jorge esto va a dar para una hora y media al final pues bueno no sé si es porque tengo mucho carrete y cuento pocas cosas en mucho tiempo o porque me gusta tanto el baloncesto que me apasiono comunicándolo que he tocado casi todo lo que traía pero unos temas me llevan a otros ¿no? yo me quedaría con la satisfacción colectiva que tiene que tenéis que hacerle sentir al escolta que pasa a base al que pensaba solo en sus tiros y en sus puntos hacerle sentir de hacerle partícipe de una satisfacción colectiva que es la nuestra o sea como entrenadores que tenemos ¿no? pues esa satisfacción de que el grupo juegue bien esa satisfacción generosa esa satisfacción de que no soy el genio el druida de la pócima sino que es una cuestión colectiva ¿vale? el baloncesto son muchas cosas no solo la canasta no solo la anotación o el balón es colocarse no hemos hablado del balance defensivo pues bueno el que juega de base tiene que sentir cuando no ha penetrado como tiene que colocarse ¿no? no hemos hablado del rango de tiro los rangos de tiro se están abriendo antiguamente un niño tiraba desde el medio del campo en un entrenamiento antes de un entrenamiento y le regañábamos hoy ya no nos atrevemos ¿por qué? porque llega a carry y mete cuatro los triples de ocho metros ostras antes eran pero vamos pecado mortal ahora cada vez los vemos más ¿no? bueno pues habrá que trabajar el rango de tiro habrá que saber que la cancha es pequeña que los jugadores cada vez son físicamente mejores y eso implica también la conversión de escolta base que el base también tiene que saber tirar no solo los últimos segundos de cada posesión sino cuando toque tirar ¿de acuerdo? vale no sé alguna pregunta si no si no os atrevéis estoy aquí abajo para responder a quien quiera nada le agradezco mucho a la federación la invitación agradezco a los voluntarios que hayan bajado a este ratito sé que no han sido muchos ejercicios pero bueno era tocar y agradezco a la gente de la Arganda que nos haya ayudado a la charla muchas gracias a todos y agradezco a la charla y agradezco a la charla